Desde el punto preciso, encendemos el radar de tránsito. Esta jornada en martes se viene registrando ya protestas, entendemos en inmediaciones de lo que es la plaza del estudiante. Concretamente en el Ministerio de Salud, en los periodos del Ministerio de Salud, están protestando qué sector. Vamos a ir justamente a este lugar con nuestra compañera Lourdes Quispe. Además, estamos en transmisión para las redes sociales. Lourdes, ¿cómo estás? Adelante, buen día. Buenos días, Antonio. Vamos a recibir a Lourdes y Quispe a continuación. Ahí está Brasil, Lourdes, por favor, te escuchamos. Ahora sí, no hay que indicar que me encuentro en puertas del Ministerio de Salud, pues las profesionales de la enfermería, institución, trabajo social, desde horas de la mañana de San Juan Carlos, que también tiene una protesta, puertas de esta entidad ministerial, la demanda de estas reasustes diarias que están exigiendo a esta cartera de Estado. señalar que han llegado delegaciones de diferentes regiones del país. observamos que están presentes de Pando, Santa Cruz, también ha llegado desde Oruro, en Aira, a los representantes de las diferentes profesiones. Así también, por frente de la violencia ministerial, en raíz de esta protesta, cuatro profesionales han procedido a crucificarse para que las autoridades de esta cartera de Estado llegue a atender esta demanda. que han procedido a crucificarse para que las autoridades de esta entidad ministerial en demanda a que se atiende a su pedido que sea un ajuste salarial. Vamos a llegar a conversar con uno de los representantes que ha llegado desde Santa Cruz. Muy buenos días, estamos en vivo para el rato, por favor. Ya han trasladado desde su región a la fe de gobierno, están exigiendo al ministerio de salud. Alguien hizo este pedido, no se saldrá sucesa salarial. Exactamente, estamos viniendo de lejos, desde Santa Cruz, como delegación de todos los hospitales, primero, segundo, tercer nivel y todas las redes, pidiendo una causa justa y digna, que es la nivelación salarial. Queremos, aquí en el ministerio salarial, no estamos reconocidas. Cinco años hemos estudiado, igual que el bioquímico, igual que los autólogos, pero no somos reconocidas, somos enfermeras, graduadas, así nos pagan. Ese es el sueldo, por eso vinimos acá. Veinte años hemos estado luchando y ahora estamos unidos, todos, de todos los departamentos. Como pueden ver, hasta las últimas consecuencias vamos a estar aquí. Hasta las últimas consecuencias. ¿Van a permanecer con esa protección, entonces, hasta que exista algún diálogo? Exactamente, ahorita estamos en el diálogo. Nunca hemos sido escuchando, todas las instancias hemos mandado cartas, todo este tiempo, todos los años antes de la pandemia, pero nunca nos han escuchado. Bueno, ahora queremos una nivelación justa, somos discriminadas y no es posible que no nos reconozcan como los profesionales de todos los que cinco años hemos estudiado. Para puntualizar, entonces, ¿y sus dirigentes se están reuniendo con su autoridad? Exactamente, ahorita están en la reunión. Estamos esperando resultados. Gracias. Bueno, ya hemos escuchado la declaración de una representante de San Patrimonio. Nos indica que es una delegación de representantes que nos han reunido con autoridades del Ministerio de Salud que están a la espera de que se hacienda de este pedido que es el tema de su asistencia sanarial. Señalar que reviste esta protesta, pues, en la calle Landaeca, así también, en las escuelas que se conectan, no se están circulando las movilidades. Antonio Naira, en este sector de la Plaza del Estudiante, también en la calle México, en la calle México, en la calle México, en las escuelas que nos están circulando las movilidades. Actualmente, se han tenido esta protesta. Para reiterar, están esperando resultados de esta reunión, que se tienen sus dirigentes, con las autoridades del Ministerio de Salud. Nos indica también que menos de la mañana, a raíz de la protesta que han iniciado, pues, hubo un poco de desplazamiento con los efectivos policiales, que se han dado la situación, los han dictado, y, pues, a raíz de los efectivos policiales, han realizado el recuerdo correspondiente a la entidad ministerial. Este es el panorama que podemos llegar a reflejar a Antonio Naira, de la Plaza del Estudiante del Centro de la Ciudad de La Paz, propensa en esta jornada por parte de los profesionales de enfermería, nutrición, trabajo social, que están desplazando las instituciones salariales. Bien, perfecto, gracias, Lourdes. Entonces, llegaron del interior del país pidiendo reajuste salarial. Hay personas que se han crucificado, lo que nos dio cuenta, y que podíamos observar con nuestra compañera Lourdes XP. Esperamos que la demanda pueda ser atendida. Simplemente, Lourdes, están cerradas entonces las conexiones con la Plaza del Estudiante, la landaeta también, el tráfico vehicular se ve interrumpido en este sector. Parece que Lourdes no alcanzó a escuchar, pero como podemos ver, ya está interrumpido el tráfico vehicular en el sector de la Plaza del Estudiante para la conexión con lo que refiere la landaeta y también la caña de Strongest, y por supuesto, para dar la vuelta y poder descender a lo que significa la 6 de agosto y enganchar con la zona sur. ¿No es cierto, Lourdes? Así es, Neira, ¿no? A raíz de esta manifestación que se está realizando, pues las vías se conectan, ¿no? Con la Plaza del Estudiante, como es la landaeta, la calle Caña de Strongest, y la calle México, pues, están circulando las movilidades. En este momento, Neira, van a... Tienen que entender que se va a desayunar la reunión, las instituciones, o es que van a ir a estar otros delegados, están reuniendo, están concentrando en este sector, pero como te mencionaba, Neira, Antonio, está posibilizado el tráfico vehicular, a raíz de la propensa, no hay paso, no hay circulación, y por ende, los unidos del autotransporte deben tomar sus debidas previsiones. Señalar que las movilidades que están llegando, vigidas en la zona de este Pocatis, también en la zona sur, pues, están tomando otras rutas, como que el... por el chungo, ¿no? Pero de la... se conectan a la monobloc, pero a raíz de ellos está registrando un tráfico vehicular, porque están... de la plaza de Brasilia, Antenaida. Bien, gracias, gracias, querida Lourdes, eso es lo que ocurre. Entonces, tome usted sus previsiones, si pretende llegar a esta ciudad, a este punto de la ciudad, donde se está registrando este conflicto, con las enfermeras del interior del país, que están pidiendo reajuste salarial, ingresarán a una reunión, nos lo comenta Lourdes, está decidiendo quiénes se van a... de seguro están representando a esta delegación, que está protestando en... predios del Ministerio de Salud en la Plaza de la Estudiantes. Por el momento, interrumpido el tráfico vehicular, como lo han escuchado, el tránsito de los vehículos, de los minibuses, taxis, radiotaxis, etcétera, etcétera, está interrumpido en este sector, para que ustedes puedan tomar sus previsiones. Gracias a Lourdes por las imágenes, por el reporte, y ustedes, amigos, por seguirnos, nueve con diecisiete, pausa, enseguida retornamos. Estás escuchando.